muy bueno a todos mi querido espectador y hoy día vamos a jugar en el estamos jugando en el servidor de cubecraft y vamos a estar jugando skywars que está ahí ya vamos a jugar vamos a echar unas partiditas a ver qué tal nos va ya ok toco buena yo creo que acá atrás tocando lo que está atrás y vamos así 1 2 1 2 1 2 listo como la manzana antes y ahora tendría que a ver ok vamos hoy me cobró las dos las kills bien 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 ahora falta que no nos caigamos por acá a ver 1 2 1 2 1 2 1 2 ahí está vamos ya caña tengo esto esto y ahí hay uno que se está chetando ahí al fondo ahí en el centro más bien decir ok bueno me he comido nomás no puedo hacer nada más ya sigamos con la vamos por la siguiente ahí 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 listo no me la creo no me acuerdo no sé si él iba mejor que yo o no sé qué pero la cosa es que me mato y no me la creo ok ok lo agregamos así 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 asá vamos epale ese es hacker cuál es sl green hacks ahí está otra vez hacker ya no sigamos ahí 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 estos son cofres básicos en efecto básico vamos por abajo y vamos viendo a la carga no 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 ok vamos otra vez oh snakes vamos viendo por todos lados ya 199 ping vamos bien ya entonces hago así 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 como que no tienes knockback pequeño no te mueres no te morías ok no te morías ok me está yendo bastante bien en realidad Me han matado todos los que están cercanos a mi No, no me sirve aún Aquí Podría irme por acá Hay dos que se están peleando Hay uno que está solo Ya, yo creo que iría por él Aunque está No, tiene una mejor espada que yo En efecto Tiene una espada mejor que yo Tron, me gusta este Me gusta este Este, ¿Cómo se mató este mapa? Este mapilla me encanta bastante en realidad Ok O sea, vamos por aquí Vamos por acá, aquí, acá, 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 acá Listo, listo, listo No Por eso mismo nunca hago esa cuestión O quizás debiese hacerlo A ver, ¿Cómo podría hacerlo? Aparte de que hay un youtuber por ahí A ver, debía ser Jugar a lo seguro Y cuando estoy al final Ahí me tiro Debes hacer así Una buena combinación más o menos Después fijo una base ahí Entonces A ver, vamos viendo por aquí Por acá Por aquí, por acá Eh ¿Hola? ¿Hola? La gaso No sé si fue de él o fue mío No sé Eso se le llama actuar rápido A ver Adiós Comemos Comemos, comemos, comemos Comemos Adiós ¿Hola? Eh Ah, es que estoy laggeado Me mato Me mato Eh Yo no sé cuántas kills Tres 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 kills Ya Ya Vamos Bien Uno Uno Dos No ¿Qué? No No es necesario No tiene nada que ver aquí Esto sí Ya Ok A ver Ok Ok Uh Casi Ok 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 No sé No sé cómo le di Es en serio Ok A ver Yo quería pegarle a este Yo quería matarlo Ok Vamos, bien Finally, GG Bueno, GG Casi Ahí está Ya, vamos, sigamos Siga, vamos, sigamos Me mata Me mata Es en serio Es que no No me tocó arma O sea, a la hora que yo cojo otro kit Me matan A la hora que cojo otro kit Que no tenga espada O algo con que pueda desfrigir un poco más de ataque Claro, me matan A ver Vamos viendo Así, así Ya, listo Voy a empezar por aquí Que pena se cayó Entonces ¿Qué? ¿Es en serio? Y otra vez Está de nuevo mal el Skyward O sea, cada vez me echan No sé por qué me sale aquí Cerro el full Pero Me he olvidado que quedaba más Sí Ok, vamos Viendo por aquí Por acá Por acá Overpower Así 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 Esto Vamos Vamos No Casi Otra vez Ahora Voy a Listo Estamos Todo bien Ahí Listo Listo Ya Oh, vamos Y eso que tenía mejor traje Aquello Ah, no Tenía lo mismo No Mejor Tiene filo 3 Tenía lo mismo Ya, ok Ay, qué pena Se cayó Ya Otro se cayó Retro Agrega Entonces Ya Se cayó Tiene filo 2 Tiene filo No, 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 no. Vamos Un tiro No, falle con el tiro Full Vamos Vamos GG GG ¿Cuántos kills? 4 Bien Ojo 667 de ping Hola Queda por Por volar Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Eh, se la quedo Ok No te creo Casi Estuve Casi Exacto A ver Vamos a ver Wow Casi Espera Espera No, 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 no Eh, no le pego No le pego Se me glitcho la espada Uy, vamos Lo pude matar Falta poquito Ya Ya Y ahora vamos por este de acá Eh, ok No se quien fue el que me ha dado Pero Ah, ese que tiene el arco Pucho que hay alguien que está cerca Mio No Ah, claro Por algo te llamas así I am black Regit Ah, no Regit No le hit Eh, ese es hacker Porque en realidad Yo estaba de un lado Y él me estaba pegando desde el puente O al menos Eso es Al menos eso pienso Si no estoy laggeado Bueno, la cosa es que eso lo escribí ya O sea Si lo tengo mal puesto Si en realidad fue el legit En realidad lo siento Eh Pero disculpa si lo fue A ver Si no lo fue más bien Ya Vamos viendo por aquí Por acá Ya Vamos viendo Hola Hola Es en serio Por favor Me estoy demorando mucho Ahora sí Entonces Lo que hago yo aquí Sería subir 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 Y tirarme Y a ver Vamos viendo Vamos a ponerlo encima de la torta Me mata, me mata No 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 me mata No Ay que pena Pero no importa Uy casi A ver Ahí Ok 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 Vamos Nosotros Tiene arco Te quedaste como pegado Tú No En serio Ay que pena Bueno Voy laqueado No puedo hacer nada más Creo que lo único que podría hacer Sería Eh No sé O sea Iba a decir Campear Pero no se puede Bueno No se puede Y tampoco No es digno De De jugar así En Skyworks O sea Si juegas No campees Vamos Salió volando No mandé a Narnia Wow Que pena Me tiré muy apresurado A ver Tenía que haberme lanzado Por el otro lado Por el otro lado Tenía que haberme Haceo así Y no acá Ahí Ahí Dale Vamos a ir a lo Vamos a sacar Vamos a sacar De a poco Eh Te quedas Gustio Ahí está Ah Tenía lo mismo No 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 Y ya está. Y ya está. Adiós. A ver, vamos a botar cosas que no nos cierran. Esto, 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 esto. Esto ya lo tengo. Eh, a ver. Esto. Esto, esto, esto. Esto, 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 esto. No. Ay, qué pena. Qué pena. Bueno. Echando a perder se aprende A ver, sigamos Sigamos Vamos así, así Ya, listo Espérate que Ahora sí ¿Qué? Ay, voy ¿Cómo se llama esto? Voy lagueado otra vez 402 de ping No voy a poder hacer nada ¿Qué? No, te creo Ah, que voy 925 de ping 925 de ping Oh, el internet está malísimo Otra vez Eh Si me echan porque en realidad estoy mal Me Termino el video ¿Y esto se buggeó? Mira, además encima se buggean Ya, a ver Mira, voy con Solo una pechera Una pechera No te Mira, me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo Para que se buggee algo O sea No te laques Por favor Pero ¿Qué pasa? No No me deja Ahí está 704 de ping No No Ahí está No Vamos Ay Al fin Ok Voy lagueado Voy lagueadísimo En realidad Pantalones Bien Filo 2 Filo 4 A ver Cuando tengo lag Yo no puedo hacer nada Voy tal lag Que más encima Se me teletransportan Los jugadores Se me teletransportan Otra vez Ahí está Por lo menos Ahora está un poco mejor Ahí Ahí Mira, el 8 ya construyó Es en serio A ver ¿Quién fue? ¿Quién fue? Juego Ah ¿Quién fue? J посмотрé Bueno ¿Quién fue? Antes F 잉 El 10 Base ¿Quién fue? ¿Quién fue? Antes bueno esto ha sido todo por hoy ha sido todo por este video porque en realidad el lag no me deja moverme ya ahora no sé por qué en el lobby sí pero una vez que cuando entra ya ven no me descarga los cofres entonces tengo un problema pero al menos si les gustó él si les gustó el vídeo por favor suscribanse y pueden apoyarme con un like ya eso sería de mucha ayuda ya muchas gracias vamos a colocarnos el sombrerito el gorro ahí está y adiós